Existe una firma muy especial, una línea en forma de M, la llamada firma de María. Este curioso garabato reúne los principales lugares de las apariciones y milagros realizados por la Virgen en Europa y se extiende desde Fátima hasta Međugorje. Así, la M está compuesta por los siguientes lugares marianos, con las fechas en orden cronológico en que ocurrieron las apariciones o milagros. En 1830 ocurrió la aparición mariana de la Gou de Lavac en París, Francia. En 1846 ocurrió la aparición de la Salet en Francia. En 1858 ocurrieron las apariciones de Lourdes en Francia. La aparición de Pontmène en Francia ocurrió en el año 1871. En el año 1876 la aparición de Pelleboisson en Francia. En el año 1917 las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. En el año 1932 ocurrieron las apariciones de Nuestra Señora de Berín en Bélgica. En el año 1933 las apariciones de Vanó en Bélgica. En el año 1947 ocurrieron la aparición en Trefontan. En el año 1953 acontecieron las lágrimas de la Virgen en Siracusa, Italia. Y por último, en el año 1981 las apariciones de Međugorje en Bosnia-Herzegovina. En los casos de Pelleboisson y Trefontan, ambos lugares han sido reconocidos como lugares de culto mariano, pero aún no se ha producido el reconocimiento oficial de la aparición por parte de la Iglesia. ¿Conoces algunos de estos lugares marianos tan especiales? ¿Te gustaría visitar alguno? Os leemos en comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.